¡Hola, mi gente! Bueno, pues ya estamos en Hamilton Park, en Staten Island, desde Staten Island, Nueva York, vuestro amigo, Jordi. Bueno, pues bienvenidos a Hamilton Park, en Staten Island. Es muy pequeño, tiene menos de medio kilómetro cuadrado. Es un subbarrio de Randall Manor. Viven unas 2.500, 3.000 personas aquí en Hamilton Park. Un 49% es blanco. Un 26% es latino. Un 15% es afroamericano. Y un 9, un 10% es asiático. Algunas de las edificaciones aquí en Hamilton Park son de antes de la Guerra Civil Americana, que se produjo entre 1861 a 1865. Algunas de estas casas, como esta mismo, en Pendleton, el número 22, fue construida en 1855. Y esa en 1862. Es básicamente lo mismo que Randall Manor, muy tranquilo, completamente residencial. Y como podéis ver, muchas de ellas ostentan la bandera americana. Bueno, muy bien, pues ya hemos llegado al final del trayecto, aquí en Hamilton Park. Es uno de esos barrios totalmente desconocidos, y como os dije desde el principio, esa es la idea. Enseñar los barrios que prácticamente nadie conoce, exceptuando sus residentes. Y bueno, no hay mucho que ver. Unas cuantas casas bonitas y poco más. Es muy pequeño y totalmente residencial. Pero por lo menos ya os habéis hecho una idea. Y estoy seguro que conocéis un barrio que la mayoría de los neoyorquinos desconocen. Pues bien, eso es todo desde Hamilton Park, Staten Island, Nueva York, vuestro amigo Jordi.